Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 mire aquí esta la novia ya llegando usted es el papá como se llama don juventino pues bueno la ley nos toca entregar lo bueno es que cuando está haciendo por la puerta grande de su hija casarla por la iglesia viene la novia bien guapa como se llama amigo perdón juventino aquí ya vamos a entregar con quien viene con la familia entonces mi hija mi hijo y mi esposa aquí a la trabaja y a nadie le puede salir a la mamá y aquí viene ya la novia y el carnal no nos vamos a convencer al carnal le tengo que hacer el cuñado ahora que más que bueno ya el novio está allá y le parece que está así como que que vean para la pared está para allá no puede voltear no puede voltear no yo y si tiene que estar ahí ahí afuera tenemos la ventaja compadre si ya ahorita está castigado que compadre pues que más ya listo compadre listo más que listo es todo que bueno que bueno a primeramente Dios ahorita vamos a dar gracias a Dios como Dios manda este ahora si que pues cuánto lo dan de novio ustedes compadre un año y siete meses un año y siete meses mire no creo que se me pase por aquí quiero hace rato mandé mensajes aquí está que es suyo el compadrito Francisco Javier Sáenz Medrano es mi cuñado su cuñado ah es hermano de no es por parte de una hermana suya sí a ver dile porque es un hermano él fue padrino me mando un fuerte saludo y quisiera que estuviera aquí nos fuera encantado que estuviera aquí le mando un fuerte abrazo yo muchísimas gracias por todo su apoyo sí me dice Kike ah sí dice mi esposa ahí va a andar se llama Consuelo Reyes su hermana sí ahí está ¿dónde está? señora Consuelo ah ok ahí está con los diez hijos que tiene ay compadre ¿cuántos hijos cuáles son niños oiga? ¿tres? a ver ahorita vamos para allá este bueno mire aquí estamos ya está en Reynosa mi compadre no puedo venir y bueno pues aquí estamos compadre entonces le mandamos saluditos y pues hay bastante gente conectada oiga este a ver y pues bueno entonces a ver porque no quiero revolverme aquí este aquí está aquí está no disculpa se me fue el nombre de usted compadre es Armando ¿verdad? Armando Reyes y ella es Francisca Yanet bueno que voy a dejar así para que no se me va a pasar y pues ya estamos acá compadre bueno y principalmente como les decíamos dar gracias a Dios sus papás ¿dónde están? pásenle para acá a este lado le póngase por un lado por cada lado y este y ahora sí que pues bueno antes de entrar a la iglesia le póngase del antito para acá no pégase del antito con él y ahora este es para el Face ahí está ahí está bueno pues acá vamos con las damas con la mamá oiga pues unas palabras que le quiero decir antes de que lo entregue al altar no pues que lo quiero mucho y que sea feliz con su esposa que va a ser dale pues ¿cuántos hijos tiene? cinco cinco el más chico el más grande el más chico el más chico el pollo sí por eso la veo como que sí como que no la ley de la vida así está el papá y el cuñón ¿no? no que ya compadre ya al rato ya hay que contentar pero no el más grande es cinco también también el más grande y las otras tres mujeres y él es el chico también pues y bueno pues aquí están los compadres ya saben deseo a mi hijo un feliz matrimonio que su papá se vive con su esposa que le va a tocar ¿usted es un regidor del llano? sí pues bueno y acá el señor igualmente jefe que el señorito me lo bendiga todo el tiempo y que no le falta nada de aquí para adelante sean felices los dos como les manda más que nada pues se la pasen muy bien ya que ya va a ser familia esperamos que que todo sea de feliz pues claro que sí y acuérdense que siempre como siempre digo los valores se dan en casa y este vamos a ver de qué está hecho compadre que tiene que portarse ahí como Dios manda ¿verdad? en matrimonio Andile que está fuera en Rhinosa Andile bueno ¿tiene cuántos hijos mi hijo? cinco cinco tres mujeres y dos hombres ¿y dónde están? ¿los demás están aquí? no mi hijo ¿sá? ¿en dónde está él? en Estados Unidos Andile le mandamos saludos a él y los demás están aquí los otros cuatro ¿y los otros tres? tres hermanas bueno pues bueno le mandamos saluditos a todos ellos y pues está aquí mi compadre nosotros vamos a ir para allá con la novia para ahorita ir con el papá de la novia de la mamá ok y la está retocando no puede voltear este está justo no lo hagan que voltee la vamos a hacer como la antiguita es que usted le dice la está tocando te voy a dar tentaciones a ver si voltea no vamos a hacerle con mi compadre estaba ahí como castigado pero bueno mira aquí está la vuelta con Emilia tú me haces unas fotos mientras que si quieres volteando por ahí ah no así ya le iba a regar ya ve vamos para este lado mire acá está bueno la novia mire acá con los papás ahora se va a platicar con los papás de este lado y bueno como dice la ley es ahora entregar a su hija ¿cuántos hijos tiene? ¿cuántos hijos tiene? seis seis hijos ¿eh hijas cuántos son? tres y tres tres y tres ándale oiga pues unas palabras haga dadito unas palabras que le diga a su hija antes de entregarla al altar pues usted decirle que la quiero mucho y la voy a entregar con todo mi cariño mi amor para que sea feliz toda la vida ándale don claro que sí y bueno la mamá de este lado ¿cómo se llama usted? María de los Ángeles ándale pues y pues bueno ahora sí que pues también le tocó ya venir a entregar a su hija y pues unas palabras para su hija antes de entregarla pues que la quiero mucho y que deseo que sea bien feliz ándale pues y bueno ¿está nerviosa ya? poquito pero se quería casar ay bueno ¿y dónde va a ser ahorita la fiesta? ¿en la casa de quién? suya a ver bueno vamos a preguntar por acá ¿qué es lo que va a haber de comer? vamos a dar frijoles charros asado queso verde queso verde barbacoa su plato fuerte es la barbacoa da bastante a Lele a Genos picadillo picadillo y de este lado lo que quiere escuchar mucha gente a ver chévere yo ya no tomo pero bueno para los que toman ¿verdad borrachos? hasta donde alcance porque aquí hay algo también muy importante si la gente quiere venir a su pregunta pueden venir todos a la fiesta a la comida siempre dice hasta donde alcance así es aquí no son como con otras padres que no son por numeritos y nomás son cinco aquí el que quiere y hasta donde alcance la comida siempre sobra bendito Dios siempre sobra ándale pues pues bueno algún saludo que quieran mandar a alguien ¿tus hijos todos van a estar aquí o hay gente que no o hijos le mandamos un saludo a mi hijo Luis Daniel Jiménez que está en Estados Unidos en Virginia ándale te le mandamos saluditos ¿a quién más le mandamos un saludo pues para mi hijo también que está en Estados Unidos para mi hijado que está en Reynosa ¿alguien más? a mis tíos a mis tíos que están en Estados Unidos a todos mis hermanos a mis padrino Javier y ahora sí ya sonría no puede porque está nerviosa y el novio miren sigue como está justicia parece que está castigado miren bueno pues muchas felicidades antes que nada vamos a cumplir dándole gracias gracias a Dios gracias a ustedes que estuvieron en la puntualidad muchas gracias sí oiga yo te dije va a llover bueno no nada más nos regaron para que se ponga agradable por aquí Vicky Juana está bien agradable si hay muy bonita la sierra ahorita mucho pino todo y bueno pues un paisaje momento también va a haber ahorita nos vamos a ir aquí al llano la cabalgata ¿dónde mismo? en las pilas en las pilas en el tronco y ahí para allá ahorita ya está todo organizado ahí nomás esperamos que llegue va a haber más gente que anduvo ahí en la cabalgata me imagino van a andar bien crudos ahí invitamos una gente así solito acá entonces la gente que quiere en la cabalgata todo está invitado al 100% pues ya tenemos una hora vamos a la iglesia y ahí los esperamos va a haber una bebida amarga también para que vaya ahí están en las camionetas con cerveza para que le vayan adelantando para que se estren curando la cura de ayer andele está bueno pues aquí estamos miren por allá ¿quién está? ahí es mi suegra la que se está escondiendo ¿usted qué es? yo soy su prima ¿su prima? ¿dónde viene? de Monterrey Monterrey ¿no le vamos? ¿se le va a ir naciendo? andele pues acá tenemos ¿ah? es la abuelita bella es mi nieta su nieta andele oiga pues unas palabras para su nieta que se va a casar ¿qué? pues ella ya se va a casar ¿sí? ¿ya? sí pues ella ya ¿qué le dice? ¿cuánto la quiere? mucho o poquito con mucho edad ¿cuántas nietas tiene usted en total? nietas ¿o nietos en total? en mi casa hay ¿hombres y mujeres cuántos tiene? ¿varios? no tengo como hace 20 uy no mal ¿cómo se llama usted? Margarita César Alvarado ¿se quiere mandar algún saludo a alguien que esté viendo de repente por las redes sociales? un saludo ¿tus nietos o hijos? mis nietos mis hijos ¿dónde están? ¿tienen en Estados Unidos? sí vale pues le damos saludos a todos ellos ya sé ya sé dónde salió nerviosa la novia a su nieta al abuelito pues está bueno les mandamos saluditos por allá muchas gracias y de este lado ¿quién está? ¿tías? su madrina de revelación ¿con el padrino? sí ¿adrino? ¿cómo se llama? Marta Alicia de Lara ¿y mi compadre? de Rimas Hernández ¿son de aquí ustedes? no de de Mier y Noriega de Mier y Noriega ¿y de este lado las bailadoras? ¿también son sus hijas? sí esa risita como que ¿cuál es bailadora? ¿y tus niños? ¿son tus niños? sí todos ya llegan ahora sí que estoy distinguiendo algo como que los familiares del novio son de guindo y los de la novia son azul azul bueno acá estamos mire ahí está la camioneta del hermano allá vienen las ¿cómo se llaman? más familiares oye bastante ñoos ¿de dónde vienen ustedes? de San José de Llano de San José de Llano mire ahí pensé que tenía una cara de verdad está bueno muchas bailadoras muchas bailadoras pero por sus esposos allá viene mi compadre y bueno ahorita vamos a checar ahorita vamos a empezar aquí la de la misa está nublado bien rico este no de Matamoros ustedes van a estar también en el baile ándale es como música que corridos guapangos oye pero esto son los pasados ¿tienen que es como banda o qué? no es grupo también pero aquí tengo que ese impacto no impacto impacto es en las dos impacto es ahorita en la cabalgata ah en la cabalgata mira a ver entonces aquí los tengo a ellos fíjate por eso dije pero es como una banda o qué no es un grupo también yo voy a estar en la noche es grupo ah mira pues porque a mí bueno yo les voy a dar para el reporte y yo les voy a hacer el reporte a ver no es que otra aquí bueno mira no mentira me dijeron grupo sorpresa sí por eso así si hacer grupo sorpresa bueno ellos qué estilo tocan o qué onda corridos igual corridos guapangos de todos los ok entonces impacto norte va a ser en la cabalgata va a haber música allá ahí música amargas también para los crudos de anoche y después y después también va a haber la comida la comida los como dices los grupos los el grupo los hace de nuevo y los tremendos cocolitos tremendos cocolitos tremendos cocolitos ok bueno te lo vamos a estar para que nosotemos también ahí porque te lo dije que es banda o qué onda mi compadre van a estar en la noche también en la noche también bueno mire pues ahorita ya están listos también aquí mis compadres pues bueno bien desde Matamón Tamaulipas es el grupo sorpresa que estaba y pues bueno ahora sí que ya vamos a esperar a que llegue el padre y vamos con tu hermana ¿cómo se llama tu hermana? le mando un saludo a mi yerno un saludo para mi yerno Javier que lo quiero mucho ¿es consentido? sí todos son consentidos ¿cómo se llama? ¿perdón? Consuelo Consuelo sí, ahorita sí, si quieres dale ¿quién entra? ¿opera? todos los del sur de este lado todos los de Guildo de este lado ¿quién es la que se va? Consuelo ¿quién es? usted ¿no vino su esposo? no, no vino ¿pero qué le manda saludos desde aquí? le mando saludos que lo quiero mucho que se cuide que esperamos que viniera pero no se pudo en el otro año Dios dirá bueno ahorita nos vemos y platicamos otra vez nuevamente ¿entiendes? ¿cómo está, hija? ¿qué dice? ¿cómo está, hija? ¿anillos? ¿padrinos de anillos? ¿padrinos? ¿padrinos de anillos? ¿arras? ¿lazo? ¿lazo? ¿anillos? adelante adelante las arras o al lado de las arras ahí juntas anillos y arras ¿lazo? ¿ahí atrás? ¿ahí de biblia? no ¿velación? tampoco ¿de velación? ¿dónde están? aquí está órale acá atrás del áfrica muy bien pues bienvenido sean a la casa de Dios que esta agua le recuerde su bautismo y le disponga para celebrar dignamente esta Eucaristía que va al agua ¿no? ¿es no? vámonos ¿quieres el ojito allí? ¿o qué? ¿no te hicieron o qué? vámonos venganza Viene con la alegría, Señor, tanto viene con la alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, cerrando tu patria, y amor, los que caminan por la vida, Señor, cerrando tu patria, y amor, vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y no alcanza, caminos de amor y de amistad. Viene con la alegría, Señor, cantando bien y con la alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, cerrando tu paz, y amor, los que caminan por la vida, Señor, cerrando tu paz, y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Celebramos esta Eucaristía en acción de gracias por el patrimonio de Armando Reyes Nibot y Francisca Yanet Jiménez Sanas. ¿Sí son ustedes? ¿Con nombre y apellido? ¿Se que queda otro Armando o otra Francisca? Ya la volamos. Bueno, pues se llegó en viejos, después de tanta preparación, después de tanta búsqueda, después de tanto esfuerzo, pues Dios hoy les concede la consagración en el matrimonio. Es una bendición, es una dicha. Pídanle al Señor que este día, pues sea de verdad memorable en sus vidas. Pídanle a Dios que este día, pues sea un día grande, un día importante para ustedes y para sus familias. Entonces, vamos a orar también pidiéndole a Dios por aquellos que, pues están con ustedes en este día, que son sus padres, por supuesto hay más gente, pero sus padres sobre todo, ¿verdad? Que pues ahorita vamos a platicar un poquito, pero pues es una bendición que entreguen a una hija o a un hijo al matrimonio, ¿verdad? Es triste que ya muchas parejas no se casan, ya no viven a la hija, y pues es triste, ¿no? Pues que reciban la consagración, es decir, la bendición de Dios es algo grande, no cualquiera en el mundo actual a la vida. Pues vamos a darle gracias a Dios y vamos a poner en sus manos la vida de Armando y de Francisca. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. ¡Gracias! Conceda a Dios todo poderoso a estos hijos tuyos, que hoy se van a unir por el sacramento del matrimonio, crecer siempre en la fe que profesan y enriquecer con sus hijos la familia fiel de tu Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Siéntense vamos a escuchar la palabra Del libro de Tobías La noche de su boda Tobías se levantó y le dijo a Sara Levántate hermana Supliquemos al Señor nuestro Dios Que tenga misericordia de nosotros y nos proteja Se levantó Sara y comenzaron a suplicar al Señor Que los protegiera diciendo Bendito seas Dios de nuestros padres Y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos Que te bendigan los cielos y todas tus criaturas Por los siglos de los siglos Tú creaste a Adán y le diste a Eva como ayuda y apoyo Y de ambos procede todo el género humano Tú dijiste no es bueno que el hombre esté solo Voy a hacer a alguien como él para que lo ayude Ahora Señor Si yo tomo por esposa a esta hermana mía No es por satisfacer mis pasiones Sino por un fin honesto Compadécete Señor De ella y de mí Y haz que los dos juntos Vivamos felices hasta la vejez Y los dos dijeron Amén, amén Palabra de Dios El Señor es bueno con todos Y el Señor es bueno con todos El Señor para con todos Cariñoso con todas sus criaturas El Señor es bueno con todos Siempre es justo el Señor en sus designios Y está llena de amor todas sus obras No está lejos de aquellos que lo buscan Muy cerca está el Señor de hielo y boca Estamos ya por celebrar el matrimonio entre A ver cuál es el silencio Calladitos Estamos celebrando ya la misa En la que en unos minutitos más Vamos a ser testigos del matrimonio De Armando y de Francisca Y les decía ahorita al inicio De la celebración Sobre todo a los papás No todos los jóvenes del mundo actual se casan No todos los jóvenes del mundo actual se casan El matrimonio no es moda Pongan atención El matrimonio no es moda Y hablo en el término amplio de la palabra Porque incluyo al matrimonio civil Ya ni siquiera por el civil se casa Es triste Que hemos ido cayendo Nosotros Erróneamente Pongan atención Erróneamente ¿Sí? En decir que esto ha pasado de moda Y esto me refiero al matrimonio Otra vez insisto en sentido amplio Tanto el de la iglesia Como el civil ¿Y qué ha acarreado? El no casarse A ver Díganme Es una pregunta que les hago ¿Qué ha acarreado? ¿Qué consecuencias nos ha traído El que las parejas Ya no se casen? A ver Ahora se tienen que hablar Échenle ¿Qué dice el suelo? Problemas Muy bien ¿Otra cosa? A ver Una por una Se pierde la confianza Perder confianza ¿Por qué se perderá La confianza? Porque nosotros Confiamos En una Bueno Eso es un plenando ¿Por qué se perderá La confianza En una pareja Que no está casada? Porque no hace falta La dimensión Porque no hay formalidad No hay compromiso La tontería Nos va a decir Si duramos O si funciona Pues ni que fuera Que un Aparato Para que funcione No Si funciona Nos casamos Y si no Pues ahí va Que triste es Que muchos hijos En esas familias Son los que la llevan ¿Por qué? Porque los hijos No tienen garantías Los hijos Lamentablemente Quedan a la deriva Es más Hay Hay parejas Que lamentablemente Pelean más Lo material Que los hijos Interesante entonces El matrimonio Por la iglesia Y el matrimonio Por lo civil Garantizan Garantizan de verdad Compromisos Y responsabilidades ¿A quién? A los mismos Juan Lujeres Con respecto a sí mismos Entre ellos Y con sus hijos Por eso Lo que Armando Y Francisco Están haciendo Pues es un verdadero Decimón De decir pues ¿Dónde vamos a entrar? ¿Dónde estamos sacando? Ellos lo saben muy bien Yo he hablado con ellos In infinidad de veces Por todo su proceso Los conozco muy bien Y yo les he dicho Mi hijo Esto no es juego Esto no es un juego No es de que me caso Hoy para negociarme mañana No es de que me caso hoy Y que hoy es un día De gozo y alegría Y mañana te pleito No El matrimonio Es una institución sagrada Pongan atención Es un sacramento Y sacramentos Solo son cien Y ellos hoy reciben Uno más De los que ya tienen Porque ya tienen Los de la iniciación cristiana Tienen hoy El matrimonio Y ojalá Tarde mucho En llegar El sacramento De la unción Ojalá tarde mucho Pero en un momento Habrá que recibir El de la unción También ya recibieron El de la confesión Son cinco Los que llevan Y ya nada más Les faltaría De la unción Pero insisto Ojalá que se tarde mucho Y que sea Hasta la vez Por eso Pongan atención Y esto se los digo A todos y a todas Si un día Y hablo obviamente De los que Todavía no se casan Tú estás con un hombre O con una mujer Y no se quiere casar No te aman No te aman El que te ama Va a ser lo correcto Y lo correcto es Casarse No vivir a medias No vivir a medias Una vida mediocre Es eso Una vida a medias A medias Están juntos Ahí No están casados A medias Trabajan A medias Son responsables A medias Viven Vida A medias Vida mediocre A nadie nos gusta Yo siempre les he dicho ¿Quién de nosotros Quiere dormir a medias? No ¿Quieres dormir a tus anchas? ¿Quién de nosotros Come a medias? No No te quieres quedar con hambre ¿Quién de nosotros Quiere un servicio O un beneficio De alguna empresa A medias? No Más estás pagando Ven que las cosas a medias Mediocres A nadie nos gustan Son evidentes Las cosas a medias Una persona Que se baña a medias Se le nota O apesta O trae jabón En las orejas Una persona Que duerme a medias Se le nota Va a llegar Con una cara El proceso Entonces En un matrimonio Es como la vida Va a implicar Muchísimas cosas Pero lo importante Es la perseverancia Por eso Ustedes Armando Y Francisca Hijo Los felicito mucho Porque Ustedes han Echado ganas Y aquí está la prueba ¿Verdad? Como les decía Ahorita Con altas y bajas Con dificultades Ustedes saben En el tiempo De la formación Para tus sacramentos Armando Pues lo que vivieron Pues son cosas serias ¿Verdad? Pero dice Se le está Y esto es Signo de Dios ¿Qué les voy a pedir? Pues que todo eso Todo ese esfuerzo Todo ese sacrificio Todas esas Esas muertas Pues valgan la pena Y que a partir Y que a partir de hoy Pues ustedes Pues defiendan La capa y espada De su matrimonio Y vivan de verdad Como esposos Creyentes En la fe Como esposos Como esposos Que están casados Que están casados No por el civil Nada más Sino por La iglesia Que Dios Vea que Tú Armando Defiendes Con Así como dicen Por ahí Con tus garbas Con todas tus fuerzas A tu esposa A tu esposa Y el día de mañana Porque no va a pedir ¿Verdad? Y que tú El día de mañana Pues vas a sacar Como dicen Por ahí De la casta Por tu familia ¿Verdad? Por tu Por tu esposa Y tú En tu caso Francisca Pues Rependeres Todo Tu amor Toda tu atención Todo tu tiempo Y tu vida Pues a este hombre Que le hiciste Es Tu Esposo Escúchalo Ah bueno Ahorita todavía no Pero ya lo harán Es tu Esposo Y es tu Esposa Se debe De uno al otro Ya no hay Otro Ni hay otra Esto también se los digo ¿Por qué? Porque aquí en Mikiwana Como en todo el mundo Tristemente El adulterio Y la infidelidad Es esa mata De compromiso De piedad De los cielos La confianza Que se tiene Eso será Cuando no hay respeto Ustedes respétense Estar finales Y acuérdense Lo que les decía A ustedes En la formación Y lo que les decía En las pláticas Antes de creerle A un tercero Háblense ustedes Cuando alguien Les trae un chisme Porque muchas veces Será un chisme Hay gente Que es Lamentablemente Tan fría O tan triste Tan amargada En su vida Que va a querer Destruir A aquellos Que son felices Viven Viven Entonces antes De creerle A un tercero Créanse Ustedes Háblense Ustedes Gracias Muy bien Muy bien Pues le pedimos A María Y le pedimos Al Señor San José A estos dos Grandes santos Que terceran Con ustedes Permanecen todos Sentados Solo los novios Se ponen de pie Vamos A continuar Tienen de contraer Matrimonio Ante el ministro De la iglesia Y esta comunidad Cristiana Que la hace presente Cristo bendice Con abundancia El amor Con lugar Que ustedes Se tienen Y el Que los consagró Un día Con el santo Bautismo Los enriquece Hoy Y les da fuerza Con un sacramento Peculiar Para que se guarden Lugua Y perfecta Fidelidad Y puedan cumplir Así Todas las obligaciones Del matrimonio Por lo tanto Ante esta asamblea Les pregunto Sobre su intención Armando Y Francisca Han venido aquí A contraer Matrimonio Por su libre Y plena Voluntad Y sin que nada Ni nadie Los presione Si no puede Si no puede Si no puede Están dispuestos A hacer bienes El uno al otro En el matrimonio Durante Toda su vida Si no puede Están dispuestos A recibir de Dios Responsable Y amorosamente A sus hijos Y a educarlos Según la ley De Cristo Y de su iglesia Así pues Ya que quieren establecer Entre ustedes La alza santa Del matrimonio Unan sus manos Y expresen su consentimiento Del arte de Dios Y de su iglesia Yo Armando Te acepto a ti Francisca Como mi esposa Y prometo Serte fiel En las alegrías Y en las penas En la salud Y en la enfermedad Y en la enfermedad Y amarte Y amarte Y respetarte Y respetarte Y en tu vida Y en tu vida Y en tu vida Todo el día de mi vida Y respetarte Y respetarte Todos los días De mi vida Todos los días De mi vida Que el Señor confirme con su bondad Este consentimiento que ha manifestado ante la iglesia Y cumplan ustedes su bendición Y lo que Dios acaba de huir Que nunca lo separe el hombre Decimos todos Amén Padrimos de anillos Jardas Lazo Velas Pásenle ¿Qué traemos por ahí? Jardas Ahí Velas Ahí ¿El lazo? ¿El lazo? Pásenle con el calazo Las velas Ahí Ahorita van a Se van a encender Muy bien Sáquenlo ya De sus empaques Porque ya se necesitan Estar libres Ya Nada más Tener el signo Ya Las cajas Y eso Guárdenlas Para meter al final Así está bien Me dijeron que no había Si la Biblia está Pásenla No que no había Pásenle Vengas Muy bien Bendice Señor A estos hijos Tuyos A la parte Transista Y santificanos En tu amor Y bendice También estos hijos Estos anillos Estas almas Este lazo Símbolos De la fidelidad Y de la ayuda Que le recuerden Que le recuerden Siempre el cariño Que se han de tener Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Aceptivos 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 Muy bien Muy bien Claro Vente Tengo que lo que puedas Tengo que lo que puedas Tengo que lo que puedas Muy bien Acuérdense que es en el anular Izquierdo En el anular De la mano izquierda Y empieza su vida Le dices Francisca Recibe este niño Como siendo de mi amor Como siendo de mi amor Y de que siempre Te seré fiel En el nombre del Padre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y se lo pones Mano izquierda Mano izquierda Esa es la derecha Esa es la derecha Esa es la derecha Cientro Muy bien Sigue él Armando Armando Recibe este anillo Recibe este anillo Como siendo de mi amor Como siendo de mi amor Y de que siempre Te seré fiel En el nombre del Padre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Amén Y se lo pones Muy bien Pongan sus manos Como les dije Ahora Arras Todas Muy bien Ahorita lo vamos a dejar Que hay en las manos De ahí Francisca Recibe también Estas arras Recibe también Estas arras Como prenda De la bendición de Dios Como prenda De la bendición de Dios Y de el lugar Algo que tendré De que no falte De que no falte Lo necesario Lo necesario En nuestro hogar En nuestro hogar Y las dejes caer todas Hasta la de la caguama Se va Lo vamos a hacer Muy bien Ya no se la vas Porque ya no se la vas Como son mejores Armando Armando Yo las recibo Yo las recibo Como prenda Como prenda De la bendición de Dios De la bendición de Dios Y enseñarle los bienes Y enseñarle los bienes Que vamos a compartir Que vamos a compartir El resto de la misa De rodillas Seguramente Como esperamos Pónganse todos de pie Vamos ahora A bendecir a estos muchachos Póngan atención Sobre todo ustedes Armando y Francisca Esta bendición Es única Nunca la van a volver A recibir Nunca caminar ¿Sí? Se da solo el día De la boda Por eso Es una bendición Muy bonita Escúchenla Tienen mucho contenido Es muy bonita Esta bendición Y por eso Les digo Los que no se casan Se priman De esta gracia Y es una privación Muy grande Y por eso Después los hijos Sufren Una bendición Muy bonita Escúchen eso Se les va a colocar El lazo Y después Se va a hacer Esta bendición Escúchenla Y ustedes Lo reciban Con mucha Puedan enseñar Que esta bendición Como lo dice La misma Se extienda Toda su vida Hasta que se muere ¿Sí? Y que sea la realidad Matrimonial Muy bien Colóquenles el lazo Por favor Padrinos Armando y Francisco Ustedes Como esposos Cristianos Están ya unidos Para siempre En este momento En que la Santa Madre Iglesia Va a implorar Solemnamente La bendición De Dios Sobre ustedes Se les coloca El lazo Símbolo De la unidad Inisonoble Que por el amor Y la mutua entrega Deberán vivir Todos los días De su vida Vamos a hablar Todos en silencio Por estos muchachos Y pedirle a Dios Que los bendiga Abundantemente Ustedes hijos Se impiden en su cabeza Y pidan al Señor La gracia De su bendición Padre Santo Padre Santo Autor De todo el universo Que creaste Tu imagen Al hombre Y a la mujer Y colmaste De bendición De bendición Subió Conyugal Te pedimos Por estos hijos Tuyos Que hoy Se han unido Por el sacramento Del matrimonio Que descienda Señor Sobre esta esposa Francisca Y el compañero De su vida Armando La abundancia De tu bendición Y que la fuerza De tu Espíritu Santo Inclame sus corazones Para que al gozo De su vida matrimonial Añadan el encanto De sus hijos Y enriquezcan Con ellos A tu iglesia Que te alaben Señor En sus alegrías Que te busquen En sus tristezas Que en sus trabajos Encuentren el gozo De tu ayuda Y en la necesidad Sientan cercano Tu consuelo Que te invoquen Señor En las reuniones sagradas Que den testimonio De ti entre los hombres Y después de una Ancianidad feliz Lleguen al reino De los cielos Acompañados De quienes hoy Comparten con ellos Su alegría Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Biblia Echenme la Biblia Vamos a darles La palabra de Dios Para que sea de verdad Vida Vida Y fuente de alegría En la vida De estos nuevos esposos Y esta si es Biblia De apetecito A veces traen un librito Muy cómodo Para que también Recen el rosario Muy bien Agárrenlo entre los dos Dios Armando y Francisca Reciban el libro De la Sagrada Escritura Y este rosario Para que se dirijan A nuestra Madre Santísima Todos los días Esta Sagrada Escritura Contiene la palabra De Dios Que esta palabra Sea fuente de luz Y de vida Y de vida En el camino Que hoy emprenden Como esposos cristianos Decimos todos Amén Amén Ahora si ustedes Pasan al cine Prendan En cuanto lo prendan Va a quedar Llegando Ya pasan a jugar Los demás padrinos Ya pasan a su lugar Ya nada más Se van a quedar Aquí junto a ellos Los padrinos Que van a velar En su matrimonio Ustedes van a tener Que hacer más oración Por ellos Oyeron Siempre Todos los días Un padrinos Un ave amarillo Rosario Una misa Ofrecerla por estos muchachos Para que lleguen Pues muy lejos En su matrimonio Para que no vayan Andar ahí Peleándose O separándose O si Que es muy difícil De lado De lado De lado Muy bien Pues vamos a darles Un fuerte aplauso Porque ya Son Estos Siéntense todos Vamos A continuar En su matrimonio En el campo Y la ciudad Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro amor Escucha Señor Nuestras súplicas Y recibe con agrado Esta ofrenda Que te presentamos Por estos hijos tuyos Que se han unido Por el sacramento Del matrimonio Para que La celebración De estos misterios Los confirme En su amor Y en el tuyo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Esté con ustedes Y con su espíritu Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y es necesario Es nuestro deber Y salvo A su parte Gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque Dignificaste Tanto al ser humano Creado por bondad Tuya Que en la unión Del hombre Y la mujer Has dejado la imagen Verdadera De tu amor Y al que por amor Creaste No cesas De llamarlo A la vida Del amor A fin de hacerlo Partícipe De la eternidad Del tuyo Así El misterio Del santo Matrimonio Al mismo tiempo Que significa Tu amor divino Consagra El amor humano Por Cristo Señor nuestro Por él Con los ángeles Y los santos Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios Santa Santa San Santo Bendito Es el que Viene Que no Viene Señor Que en unión Del coro De tus ángeles En el cielo Te hará El coro De la iglesia Pónganse de rodillas. Quien no puede ponerse de rodillas, permanece de pie. Muy bien, vamos a orar por estos muchachos, es el momento principal de la misa, es la consagración. Vamos a orar por ellos y por su matemán. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. En el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la Alianza Nueva y Eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su muerte y nos quedó en el Señor Jesucristo. Así pues, Padre, celebra ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos sumitivamente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Oscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Armando Reyes Limón y Francisca Yael Jiménez Sáenz. Vamos a orar por estos muchachos en silencio. Que en Cristo hayan fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también, Padre, de todos nuestros hermanos que ya se murieron, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar ya la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo órgano y con la gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre Nuestro, que estás en el cielo, parense, parense, están en misa. A ver, vamos a esperarnos, vamos a esperarnos. Estamos en misa. ¿No son católicos? Estamos en misa. Parense, estamos orando, miren ellos, están de rodillas. Entonces, parense. Vamos a decir otra vez todos, vean cómo está la Virgen María con sus manos juntas. En signo de oración, estamos orando por Armando y Francisca. Y digamos todos la oración que Cristo nos enseñó. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado será tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Damos hoy nuestro mal de cada día. Perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la invasión y librarnos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedemos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense el signo de la paz. Cantamos. Cantamos. Amor Cabrera ¡Gracias por ver el video! 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 traigan esta correcta a más larga de esta semana para que se vea correcta la cañita ¿vale? ¿estos van a entregar un grano a la virgen? no, yo digo porque cuando ya están aquí, de aquí pasan directo pero no nos preocupan, entonces pasan a acelerar muy bien vamos a darles un aplauso a estos muchachos aplausos 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 muy bien, recuerden que ahorita estamos en tiempos difíciles y ustedes mejor que nadie lo saben, ahí en la comunidad de San José de Llano abusados con los excesos abusados con los excesos nunca los excesos serán buenos nunca, ni lo han sido ni lo serán entonces, vayan, celebre pero sean prudentes sean prudentes, no conviertan en tragedia el día de estos muchachos el día de su morada que es motivo de ahí entonces, ánimo a vivir con mucho gozo la fiesta pero sin excesos ¿sí? sin excesos ¿oyeron? entonces, no les conviertan a ellos les digo este día en un día de tristeza pues es su día pues disfruten con ellos sin excesos y tú Armando como ya les digo tú tienes autoridad corre a quien ande haciendo desfiguros en tu mundo ¿sí? no tienen por qué acabar con la felicidad de ustedes en un día tan bonito como él ¿sale? entonces, para que por ahí sean prudentes las bebidas tengan mucho cuidado tengan personas que controlen las bebidas para que no vayan a ver ahí pues personas serias y que vayan a ver desorden y bueno pues felicidades a disfrutar la boda disfrutar la fiesta y sobre todo pues a convivir con la familia que aquí están todos los que los los que los ¿verdad? entonces los que están aquí pues les dicen muchas bendiciones los regalos no se los vayan a quedar no se arrepientan vénselos ¿verdad? nada de que mejor ¿no? le voy a comprar nomás unas unos platos ¿no? pues si ya le compraste el microondas dale el microondas entonces pues ánimo y felicidades a los que se han hundido pues muy muy mejorado Jesús nunca se callaron pónganse de pie nunca se callaron pónganse de pie pónganse de pie para recibir la bendición el Señor esté con ustedes con el Señor la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y permanece a la humana siempre la alegría del Señor sea nuestra fuerza pueden ir en paz recuerden que pueden tomar todas las fotografías que quieran pero respetando el lugar sagrado de los escalones hacia abajo esta vela roja indica la presencia real de Cristo y antes de irse pongan las rodillas en el suelo y bueno pues pídanle a Dios que no sea la última vez que entre en su casa sino que viergan muchas veces bueno pues que tengan buena tarde de una fiesta le cantamos a María adiós rena del cielo madre del salvador adiós oh madre mía adiós 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 ¡Gracias! ¡Listo! ¡Viva los novios! ¡Beso! 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 ¡Otra! 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 ¡Bravo! ¡Ya nos vamos! ¡Vamos! ¡Mira, aquí está bien! ¡Mira! 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 ¡Mira cuando veo que le dé a mi compadre! ¡Ya la relajo también! ¡Mira! ¡Qué bueno! ¡A ver! ¡Aca están ya los novios! acá estamos ya vamos para la cabalgata ahorita ya salieron aquí los novios y pues ahora sí que ahí está yo ya iba a traer la rampaguea y la fiesta así no se preocupe de Monterrey también de Monterrey compadito de los dos porque ya sí 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 la otra la otra la otra si cuando usted haga así la otra ahí listo ahora está con el papá ya está vamos con un chiquitín comparen que trae en la mano? arroz si sabe que significa arroz, espérenme, no es para que lea a los pájaros, donde va a tirarlo, lo va a tirar allá cuando salgan los novios, ese arroz significa abundancia, abundancia, mira ahí va el otro, para donde van es para acá, van a darle los pájaros el arroz, no, es abundancia, significa abundancia, también el agua significa, aquí nos vamos a llenar todos de lodo hombre, acá no pasa nada, mira, mira, ahí ya vienen, si claro que si, está lloviendo, no puedo sacarlo, si no se me va, pero mire ahí vienen ya los novios, ahí vienen los novios, vienen los novios, que vivan los novios, eso, miren, miren, 50 mil kilos de arroz, van a tener mucha lana, es lo que voy a ver, la abundancia, iré nomás, beso, 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 ay, beso, para Armando, hasta con arroz, otro, otro, eso, bravo, 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 ya nos vamos, directas, no puedes ni sacar el de este, el dron porque está lloviendo, pero, bueno, ahorita la vamos a sacar como quiera, ya nada, se vino el agua, y se quitó porque salieron los novios, así que es bendición el agua, y arroz es abundancia, entonces, ahorita que sigue compadre, sigue la cabalgata, la cabalgata, ya más relajada la novia, ya, y luego con los dedos que le dio mi compadre, ya la relajó también, no, qué bueno, qué bueno, mire, acá están ya los novios, las chiquitinas, risi, risi, y, pues ahorita nos vamos a ir a la cabalgata, sí, la cabalgata, acá estamos, ya vamos para la cabalgata, ahorita, ya salieron los novios, y, pues ahora sí que, eh, sí, ahí está, yo ya iba a traer el rapague, la fiesta sigue, no se preocupe, eh, y acá están, usted no le dije, ahorita, ¿de dónde viene usted? de Monterrey, de Monterrey, mire, también de Monterrey, compadrito, qué bien, mire, son tíos, sí, tíos de los novios, de los dos, porque pues ya, ya son de los dos, listo, ahí está, dale, ahí está, ahí está, mire nomás, a la sobrina, y al sobrino, también, ya los dos, no, pues que sean muy felices, y este, un saludo para todos mis hermanos, para el estado de Virginia, Virginia, están muchos por allá, ándale, pues allá, allá se encuentran, ¿cómo se llaman? este, Marcelino, José Ángel, Pedro, Alejandro, y Elías, y Vicente, ¿son varios? son bastante, ok, ahí está bueno, pues mire, ya nos vamos a ir acá, ahorita nos vemos allá en la fiesta, mire, acá va, ya, la camioneta, ahí va el carnal, ahí le tocó llevar al cuñado, mire, a ver, espérame, no, no, vamos a hablar con el hermano, de modo, ¿para qué me contratan? el cuñado, de su cuñado, compadre, pues ya se casó su hermana, ya, unas palabras, aproveche que está ahorita el cuñado aquí atrás, bueno, pues les doy muchas felicidades, que se las pasen muy bien hoy este día, en su día, que lo aprovechen, oiga, ¿usted toma? están todos, realmente invitados, en casa de Juventino, cabalgata, comida, el grupo en la noche, yo ya les dije, truene, llueve, te rampaguee, la fiesta, con lodo, sin lodo, bájala, bájala, bueno, todos, realmente invitados, oiga, le voy a preguntar, ¿usted toma? sí, cómo no, ¿y usted también toma, compadre? entonces, ahorita a usted le toca llevar al novio, pero en las parranas, no los saque, compadre, también lo va a andar llevando, acá es mi cuñado, yo hablo con mi hermana, no le haga paro, no pasa nada, nada, aquí estamos, bueno, ya nos vamos al entronque, vamos allá a la cabalgata, la buena está bueno, vámonos, vámonos, oiga, miren nada más, ya le vamos a dar para allá, oiga, listos, bueno, saludos últimamente, así fue ahorita para seguir grabando, aquí le mandamos saludos nuevamente, a todos los que nos han acompañado, que nos acompañaron, a la verdad, ándele, al padrino del video, que es el que está en Reynosa, ¿cómo se llama nuevamente? Javier, 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 ya bueno, allá se fueron los novios, ahí vamos atrás de ellos, acá está Javiercillo Junior, ¿o qué? Sí, el Junior, luego, ahí es el Pipín, Pipín, ¿te dicen Pipín? ese era para que le aventabas a la novia, te lo trajiste todo, y luego se llama? Javiercillo Junior, ¿y luego también es suya ella? No, ahí es la prima, ¿de dónde es usted ya? Matamoros, de Matamoros, ¿y qué me faltó? Falta una, ya se me, ahorita la sonriente, ¿dónde está? Ya se fue, bueno, allá mi compañero Javier, le mandamos saludos, y ahorita los vamos, vamos a seguirle, háganos. Claro que sí, que tenemos, los saludos, para los novios, vamos a enviar un campanito, y para todos los amigos, que nos acompañan, los amigos, caminantes, claro que sí, vamos a enviar un campanito, empujeros, ¿só que se posee? No, vamos a enviar un campanito, 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 a favor, no. No, no, están trabajando, sí, sí, no, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.